Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a importar a obtener datos desde archivos como txt csv xml access y excel pero esta vez lo vamos a hacer con Power Query bien para que tengan una idea que este es el capítulo número 19 de nuestro curso avanzado excel bien este vendría a ser también el módulo número 2 para las personas que llegan por primera vez miren nosotros estamos realizando un curso desde básico a avanzado y todo lo vas a encontrar ordenado acá en la página web el tío tech puntocom se escribe el tío tech puntocom vamos a tener la siguiente presentación y un clic acá donde dice cursos de excel un clic acá ok miren vamos a bajar un poquito y acá tenemos los tres niveles nosotros estamos en el nivel número 3 que es el avanzado así que un clic en ver capítulos y miren el módulo 1 se trataba de macros en módulo número 2 Power Pivot y ahora estamos en el módulo número 3 que es Power Query bien le vamos a dar un clic acá en el capítulo número 19 un clic vamos a tener miren su post pero abajito abajito acá dice descargar archivo acá le vamos a dar un clic y vamos a tener miren todos estos diferentes archivos para trabajarlo con Power Query bien no vamos a transformar nada todavía o sea no vamos a trabajar con Power Query solamente vamos a importar ok antes antes ya de una vez de con para poder comenzar a transformar nuestros datos con Power Query bien ven yo ya tengo acá el excel abierto voy a dirigirme acá a la pestañita de datos un clic y acá a la izquierda miren no se olviden que tenemos el grupito de obtener y transformar datos todos estos datos que vamos a obtener le vamos a llevar después al editor de Power Query para poder transformarlos bien pero en este vídeo vamos a aprender a importar los mil por acá voy a yo voy a anotar miren voy a anotar acá los archivos que vamos a importar el primer archivo que vamos a importar es el txt no que muchas veces le encontramos con la extensión de csv que puede estar delimitado por comas por punto y comas espacio etcétera este es el primero que vamos a importar miren nos vamos a la pestañita datos y acá a la izquierda ya sabemos el grupito obtener y transformar podemos importarlo directamente desde acá dice desde el texto csv o da lo mismo si nos vamos a obtener desde un archivo y buscamos acá esta opción es lo mismo gay pero lo vamos a hacer desde acá un clic acá les va a saltar miren esta ventanita donde nosotros tenemos que buscar nuestro archivo que acabamos de descargar de la página web bien este está en el capítulo 19 a ver lo tengo por acá acá está dos veces clic y miren acá está ahí dice clarito archivo csv bien dos veces clic les va a saltar miren otra ventanita donde nos muestran cómo se van a visualizar los datos y nos muestran también las columnas no acá abajo miren acá abajo tenemos básicamente tres opciones bien pues fácilmente para que no se compliquen podemos utilizarlo acá esta opción que dice cargar vamos a probarlo bien le vamos a dar encargar un clic y los datos automáticamente ya se me cargaron acá ok esto es desde un archivo csv ok es un txt si nos vamos a la derecha lateral miren a la derecha lateral le vamos a expandir un poquito acá tenemos miren una pre visualización nuevamente del archivo csv si le damos dos veces clic acá dos veces clic una dos nos va a saltar miren el editor de power query y acá recién nosotros vamos a transformar nuestros datos ok podemos rellenar mover quitar columnas agregar columnas etcétera 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 bien esta es una opción para importar para importar los archivos txt puntos csv una vez que tengas importado el archivo ya puedes trabajar con power query pero vamos a ver otras opciones a ver vamos a cerrar vamos a abrir otro excel miren vamos a abrir otro excel por acá acá lo tengo acá libre en blanco gay nuevamente ya sabemos si queremos importar el grupito perdón pestaña datos a la izquierda miren vamos a dar desde el txt csv ok que es lo mismo acá ya lo tengo abierto ok nuevamente le doy en importar miren le doy en importar y vamos a ver qué pasa acá con algunos datos con algunas opciones si le damos en cargar acá en el triangulito picamos y tenemos cargar y cargar en ok yo le voy a dar encargar y me va a saltar esta ventanita miren esta ventanita me permite o me abre más opciones por ejemplo si yo le doy en informe de tabla dinámica entonces me va a arrojar de frente para aplicar para analizar o aplicar una tabla dinámica que ya lo vimos anteriormente es prácticamente lo mismo solamente para que lo observen le voy a dar en aceptar miren le doy en aceptar y me aparece la tabla dinámica acá no y acá están los campos de de la hoja en este caso perdón del archivo csv donde puedo construir directamente mi tabla dinámica esa es la opción que me brinda cuando aplicó tabla dinámica no vamos a abrir otro excel solamente para que lo vean vamos a abrir libre blanco y hacemos lo mismo nos vamos a datos a la izquierda desde un texto csv ok nuevamente le voy a abrir dos veces clic mire y ahora sí me voy a cargar bien encargar le doy un clic y le doy a encargar y miren nuevamente tenemos acá que podemos darle gráfico me va a saltar directamente para abrir para crear un gráfico o crear solo conexión esta opción de crear solo conexión no te muestra los datos en el excel si no te permite abrir directamente con el power query miren le voy a dar en aceptar acepto miren que los archivos o los datos no me carga acá en el excel no me carga miren en cambio en el otro si me aparece no pero cuando le das directamente en conexión no te carga pero acá miren me aparece archivo csv sólo conexión ok eso significa si le doy dos veces clic acá si me va a abrir con el power query no con el editor de power query para transformar mis datos esa es la única diferencia existe una opción más miren son en realidad son opciones muy fáciles de interpretar vamos a dar un clic en libre blanco nuevamente nos vamos al grupito de datos a la pestaña datos y acá desde el texto un clic bien vamos a seleccionar nuevamente el archivo acá lo tenemos nos vamos a cargar un clic y le damos encargar y acá les va a saltar esta ventanita no ya utilizamos entonces informe de tabla dinámica gráfico de tabla dinámica que lo mismo para crear un gráfico crear sólo conexión que no te aparecen los datos acá en la hoja de cálculo excel sino solamente en el power query y por acá miren por acá vamos a ponerla en tabla por acá agregar estos datos al modelo de datos si le explicamos acá si le marcamos nos va a permitir abrir con el power pivot también o sea ya lo va a tener agregado su modelo de datos con el power pivot bien eso es si lo agregamos opcional si gustan lo marcan si es que van a trabajar con el power pivot no pero como estamos viendo solamente el editor de power query entonces no veo necesario marcarlo si le dan acá en una hoja de cálculo existente fácilmente pueden seleccionar una ubicación para que aparezcan los datos en la ubicación que quieras si le damos acá abajo en hoja de cálculo nuevo entonces se va a crear una hojita acá miren hoja 1 va a crear hoja 2 y ahí van a aparecer los datos bien la recomendación sería que solamente de un clic acá en tabla y le dejen en hoja de cálculo nueva o sea aceptas y acá vas a trabajar si quieres abrir el editor de power query te vas a acá a la derecha archivo csv dos veces clic y acá podemos ya transformar nuestros datos no eso concierne al archivo en este caso de csv ok no se olviden que esta descarga lo van a hacer desde la página web ok acá descargar archivo y vamos a tener estos cuatro archivos para que ustedes puedan trabajar y sepan cómo importar bien luego de eso vienen como punto número 2 que vamos a importar también tenemos el archivo xml xml este es un archivo bueno que hace mucho tiempo no trabajo pero lo trabajaba recuerdo con una acción script bien con animaciones flash y todo ese mundo pero no tiene nada que ver con esto ok vamos a importar el xml yo voy a abrir por acá el excel 11 un excel nuevo un libro nuevo libro en blanco ya sabemos cómo hacerlo nos vamos a datos y acá no me aparece en este caso no me aparece el xml entonces me voy acá a obtener datos desde un archivo y busco a cambiar desde un archivo xml un clic acá ok miren acá estoy en la en la carpeta capítulo 19 donde están mis archivos y acá tengo la base de datos xml le doy en importar espero unos segundos miren me salta esta ventanita y seleccionó acá la tabla ok acá abajito lo seleccionó y le damos para que no se compliquen para que no se entrando cargar de frente cargar ok un clic cargar bien les va a aparecer acá acá ahí están los datos si quieren abrirlo miren se han importado 2381 filas si quieren abrirlo como él con el editor de power query le dan dos veces clic una dos y vamos a poder acá transformar nuestros datos bien eso sería todo muy fácil no ahora sí vamos a importar como número 3 vamos a importar a la base de datos de access bien no se olviden también que todos estos datos o esos archivos de diferentes bases de datos nosotros lo podemos descargar de páginas del estado les les digo esto porque de repente quieren agarrar otras bases de datos como ejemplo no lo que tendrían que hacer por ejemplo acá es datos abiertos en google miren acá en google en google.com ponen en el buscador datos abiertos en mi país por ejemplo perú enter y el gobierno por ejemplo acá en perú tiene una web que es datos abiertos puntocom punto p no accede esa web y miren yo puedo descargar acá cientos y cientos de base de datos para ponerles en práctica como yo quiera por ejemplo google.com en si eres de méxico datos abiertos en méxico no méxico ahí lo tenemos acá miren acá está su web datos puntocom punto mx no de esta manera puedes descargar datos abiertos datos libres para que tú lo puedas utilizar como ejemplo para que expliques cualquier clase lo que quieras te vas en perú miren acá para la página web de perú siempre busca esta categoría que diga formato un clic en formato y acá vas a encontrar diferentes tipos de base de datos y diferentes archivos para que puedas trabajar en el caso por ejemplo de excel acá xlsx pdf sacas el archivo csv que ya trabajamos en jason xml que está por acá no un clic por ejemplo xml accedes acá miren declaración jurada declaración jurada de interés no xml un clic y acá miren acá está acá dice descargar un clic en descargar y con eso vas a obtener el archivo para que puedas trabajar no de esa manera yo descargue estos cuatro archivos para que ustedes lo tengan más fácilmente con un clic no pero si gustan accedan a la web de acuerdo a su país para que descarguen diferentes bases de datos para que le pongan en prueba bien voy a entrar nuevamente excel acá lo tengo a ver a ver dos libros en blanco y vamos a leerlo bien vamos a importar una base de datos access lo mismo nos vamos a la pestañita datos nos vamos de obtener datos un clic en este caso es una base de datos desde una base de datos y buscamos access miren access están acá en la segunda ok segunda opción un clic y me aparece automáticamente miren estoy en la carpeta 19 access dos veces clic esperamos unos segundos esperamos unos segundos y miren acá tenemos algunos campos calculados no me interesan esos pero abajo tengo las tablitas ok podemos elegir cualquier tabla miren está cargando ventas de vendedores productos grupos yo voy a elegir vendedores o ventas ok en ventas tenemos más creo y le damos solamente encargar un clic a que encargar esperamos unos cuantos segundos miren me está actualizando a que en ventas cargando datos tenemos que esperar que me carguen los datos acá están estas son las ventas miren dos veces clic y me lleva a donde al editor de power query para allá de una vez trabajar bien voy a cerrar esto y vamos a importar el último el último archivo que es en excel ok nos vamos nuevamente acá datos nos vamos a obtener datos y puede ser desde un archivo desde un libro excel ok vamos a darle un clic acá ya sabemos miren acá está el excel también lo bajé desde la web de datos abiertos y selecciona excel le doy en importar espero unos segundos y miren voy a seleccionar acá por ejemplo reporte personal o data ok cualquiera de esos dos yo voy a seleccionar el primero le doy encargar espero unos segundos y miren me está actualizando eso miren cuántas filas son se cargaron 101 punto 895 filas le doy dos veces clic y ya puedo transformar esos datos con el editor de power query de esta manera nosotros importamos nuestros datos en el siguiente vídeo miren el número 4 era excel desde un archivo excel en el siguiente vídeo vamos miren vamos a traer datos desde facebook ok y vamos a traer datos desde una página web ok esos dos solamente para cultura general solamente para que sepan algo extra a power query no importar datos de facebook y desde una página web y después de esto ya pasamos a realizar una serie de ejercicios para trabajar con el editor de power query se van a dar se van a dar cuenta que es muy en realidad muy sencillo y ordenar la información transformar la información con este editor bien nos vamos a quedar hasta acá espero que este vídeo les haya sido útil si tienes alguna pregunta alguna duda comenta este mismo vídeo no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta el próximo capítulo